¿Qué es lo que pasa en un equipo tan joven y que depende tanto de su siete inicial, no? Sí, sí, yo creo que sí, que tenemos pocos cambios y bueno, se trata un poco de cambio de jugadora, pero bueno, creo que como el jugo lo va a repetir, depende de lo que es bastante difícil y bueno, es un equipo joven, yo creo que es una mejor manera de experiencia para, bueno, seguramente nos pasará en contra de otro partido que no pueda estar o cualquier cosa como lo que ha pasado hoy y bueno, que se me ha traído igual. La Copa, que era un objetivo a priori, no inicial, está ahí, ¿no? No puede ir para allá. Sí, a ver, esto nos dice feliz, ¿no? Que aún tenemos dos oportunidades de estar ahí, que no hay ninguno de los objetivos que teníamos antes de la temporada que ha perdido, así que, pues nada, lucharlo, yo creo que vamos a poder estar ahí y para eso estamos trabajando.